Todos los estudiantes quieren escuchar esa frase, fin al CAE. ¿Cómo reciben ustedes esta propuesta de Sebastián Piñera? Bueno, en parte Sebastián Piñera propone becas y créditos. No está eliminando el crédito, no está eliminando el crédito de Naval del Estado. Solamente le está cambiando el nombre. Pero es preocupante que hoy día haya un candidato que cree en otro modelo de sociedad, que propone esto, y no un gobierno que supuestamente cree en otro principio, u otra filosofía de la sociedad, y no es lo suficientemente fuerte para eliminar el CAE y hablar, por ejemplo, de una condonación de la deuda. Tenemos a candidatos que hoy día hablan de eliminación del CAE, pero el gobierno no lo elimina, solamente lo modifica, y al parecer tampoco hay voluntad real por eliminarlo.